Mis ojos, sí lo sé, sé que la pantalla verde anda friendo caras, pero no importa. Te voy a freír un huevo. Te voy a freír un huevo. No, 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 no. 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 Sup, countdowns? I'm not even sure if I can do it. But I don't even know if I can. Niña, 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 niña. No puedo moverme mucho. Hay ramen en el menú. Solamente el ramen que vomité el otro día. No mentira.